¿Cómo es posible que no me quieras? ¿Cómo es posible que no me ames? Escúchalo, báilalo siempre. ¿Cómo es posible que no me ame? ¿Cómo es posible que no me ame? ¿Cómo es posible que no me ame? ¿Cómo es posible que no me quieras? ¿Cómo es posible que no me ame? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!